buenos días amigos miren pues les voy a enseñar cómo ponemos un standpipe uno como ese para que los de la construcción puedan tomar agua miren les voy a mostrar aquí vamos a tener este es un macho por pecs de tres coras macho porque entra es de rosca va a entrar aquí miren le vamos a poner teflón acá y luego aquí adelantito voy a poner un pedazo de manguera voy a poner mi 90 hacia arriba así miren ok entonces ya cuando se termina de usar el que hace este las conexiones ven la manguera que está allá al fondo esa blanca van a hacer la zanja directo hacia acá y de aquí viene y no más va a cortar el tubo aquí y la va a conectar ahorita les voy a mostrar cómo queda mientras voy a hacer mi chamba en esta rosca le voy a poner este teflón tape bueno miren estamos apretando aquí y ya de ahí ahorita vamos a apretarla ahí abajo vamos a poner su sujetito y vamos a conectar allí vamos a conectar acá para que quede derechito para poder apretar ahí abajo para que vean que también las mujeres nos ensuciamos las manos Dicen que no Que no hace uno nada Que luego dicen que no Y ahorita aquí con mi llave esta Voy a apretar Que quede apretadito Que no se Lleguen el agua Miren Y ahí ya lo apreté Fue un macho le decimos Porque entra Lo apretamos Un 90 de 3 coras Aquí pusimos de 3 coras a media La reducción y su llave Y así es como queda Ahorita le vamos a abrir Le vamos a poner su insulación Miren se le pone esta insulación Porque ahorita Pues ya ve que viene frío Entonces dije que le íbamos a abrir Pero no Porque no tenemos el medidor Tiene que tener el medidor Para que lo podamos abrir Y esté legalmente Pero así va a quedar Miren ya este Ya le podemos agarrar agua Este es el que ya está conectado El anterior Miren este Ese va a quedar Como este Y así es como andamos Aquí ya en chinga Amigos Ahorita vamos a regresar Su caja a su lugar Les muestro como quedó Miren Ahí ya quedó Le pusimos su varilla Para que no se mueva Y bien tapadita Con su insulación Ahí se está tapando Y así es como quedó Viene la ciudad Y conecta Saludos Y así es como quedó Y así es como quedó Y así es como quedó